Aquí vamos, aquí vamos, démosle, démosle, para la cacha. ¿Cómo íbamos a cocer café, ni abeta, para que al venir usted los pegara? No, no, y eso no es nada. Mi mami cuando sale, esconde la caja de fósforo, entonces no la llamo. Y el bote de café. Ajá. Por los cohetes. Dije, mami. Los ha escondido hoy, mi mami los ha escondido. Y no, donde anduve todo el día, toda la noche en el agua, que el día me dejé explotar. Esos son manos de hombre trabajador, mira mami. No se compara la mano de revienta cuete a una mano de agarra. Dije, mami. Pero mi amor, salió para la cacha. Dene, queda más fuerte. Es que esto no sabe trabajar. Mami. Si se va a buscar consuelo en la niña verde. No sabe trabajar. Si me pongo uñas acrílicas, la niña verde va a decir, ah, no, este ya se arruinó. Si me pongo uñas en la clínica. Se me arrancan las uñas en la clínica. Mira que últimamente ha andado bien enredado de la lengua, gente. Mucho está consumiendo café. ¿Qué le iba a decir? Ajá. 10 dólares están ahí, mira. Y ya no salen, mira. ¿Y qué es? Como una flecha de las que usaban los indios antes. No, hombre, esto es de bicicleta, es. Hoy en la mañana, miren, en el paseo, como la costumbre de venir a desayunar aquí con la niña verde. Ahí llevaba, miren, así la pechuga de pollo y no me quiso dar. ¿Quién llevaba? Sí. ¿Quién llevaba la pechuga? ¿Quién llevaba la pechuga? ¿Quién le comió panes? 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 Si no que para esta hora, si hubiera los planes de él, usted no estuviera allá. ¿Quién le comió panes? Pero como está bien, está bien, está bien, está alimentado, no están así. Y que lo que cae en ese estomago, no está fácil de que no vaya a ser digerido allí. Saludito y bendición también para mi amiguita Norma Escobar. ¿La amiga Norma? ¿Ya vio, amiga Norma, las formas de revivir a ella, Mariela, cuando se me hace la ahogada? Dile la contraseña del teléfono. Sí, mira, Pini, aquí, ella. Hola, María. Regresé a él más allá, aquí en Diablo. Simbolito. Venga, mimo, le voy a lavar las manos. Mira cómo te hiciste, la camisa te ensuciaste. Venga. ¡Viva el Barça! ¡Ay, no, gente! Aquí está, vaya, los vamos a ir trasladando para otra cocina. Ustedes no sirven ni para tacos de escopeta, salgan para afuera y no sirven ni para eso, fin, que mi café me han cogido. No, mi linda gente, hoy sí traía ganas de tomar cafecito. ¡Pongamos las aguas, pues! Pero ahorita mismo, no, ya no, hoy ya no me toquen más. Ah, pues voy a alentar un cohete. Voy a alentar. Sí, porque no era demasiado. Miren, pasé tres días, fueron los más, terrible. Ya para el cuarto día ya empecé a huir mejor. Pero pasé tres días, que feo, la risa cuando las bichitas llegaban a jugar a la casa. Pero bien de que yo ahí estaba sentada. Ahí estaba sentada y venía humildito. Todavía me la vine a sentar ahí a la parte. Con la cola enrollada venía, niña. Vaya, niña Berta, agarre vuelo, niña Berta y compra dos coras del día de arroz. Y ella tiene que venir a cocer al café. Y agarra otros 10 dólares. Y cinco de propina. Compre, niña Berta, dos coras del día de arroz y vamos a comer todo y agarre lo demás. Ajá, te quedas con el vuelco. Démosle para allá, que hasta aquí se ve algo oscuro, ya. Ay, Carlos. El café me viera refrescado. Sí, vaya, démosle pues. ¿Qué anda la Gaby, miren? Con todo, yo veo borroso. Vamos a... Miren, la boca sí les puedo dar, ya si quieren. De ahí la mamá es que hasta 20 dólares se los manda el amigo Flores. ¡Wow! El amigo Flores. ¡Weeey! Pues sí, agradezco mucho y estoy lindo por esta bendición que me ama. Me ha mandado, miren. Que Diosito lindo me lo cuide. Donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en su casita. Muchas bendiciones, oita. Y Diosito lindo le va a pagar al doble que tenía mandado. Exactamente, pues igualmente dándole ahí las gracias al amigo Flores por este bonito regalo que compartió con mi mami, tanto como con las niñas también, que les hice una gran bendición. Porque, uh, le voy a la Arielita, le he estado dando duro. Así que muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Y siempre, pues me lo tenga alentadito, que es lo más, lo más importante, que Dios me lo tenga con bien. Y su trabajito también, que no le falte. Así que muchas bendiciones. Yo también agradecerle allí al amigo Flores, verdad, a mi cuñado, por lo que le he mandado aquí a Bertita. Muchísimas gracias y como dijo Jensi, también por lo que compartió con nosotros. Que Diosito los bendiga y los cuide donde quiera que él se encuentre. Y siempre me lo tenga con mucha salud, con muchísimas almas y saluditos. Igual gracias a ellos, amigo Flores. Porque de los veinte también logramos nosotros. Amigo Flores. A ver si están vendiendo los grandes pollos al diente. Al diente, a ver. Para dos, no, para uno y la. Los que le mandaron aquí. Ay, yo estoy chomo. Para así. Un balastre, Dios. Chomo, chomo. Uy, viejón. Mire, ve. Y se le he dado besitos a R. Cuidado, está. ¿Y por qué? Que vean ahí cómo le da un besito a la tía a usted. Un besito a la tía. Mamá. No, es de su mamá. Dígame un besito. No me voy a dar un besito. Jensi, dígale. Dígame, Jensi. 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 Un día casi acabó un pintalabio la tía. Estaba y llegaba a besarme. Y salía en carrera. A pintarse otra vez. Es que lo que le gustaba era que yo le dijera a la María. Que una mujer me había besado. Y cuando llegaba a la María a ver. Y quien lo besó y ella ya en el rincón. Pero es que la voz. Jensi. ¿Cómo es que? Es que haría la manilla. Qué a mi cara. Qué a Arielita. No, hoy me llegó diciendo pues mami. Y me dijo yo. A nene. Y por qué anda besando usted a Rene. Pues le doy eso. Le hacía decir. Como queriendo decir que. Por malignada. Ayer que fuimos a hacer un video. Ayer de la niña María. Andaba tan insoportable. La niña María. No, la de Ariel. Que brincaba así. Brincaba. Brincaba en la noche. Sí. Y lo metimos así adentro. Y ya le botaba unos guascales allí. Y va de qué. Vamos a ver que le había agarrado. A ratito. Ariela. Tranquilice. Rajagacho. Y salió. Ponerla ahí en sí. En lo oscuro. Ah, en lo oscuro. En lo oscuro, sí. Mami me dijo. Papi. ¿Qué te hizo tu papi? Que el perro le había agarrado. Y que le diera la pacha. Y se acostó en la mata. Y solo llegó Jeremia. Brava. Papi. No le decís. Pero enojada. Porque la había regalado. Y andaba aquí y le daba vuelta. Y nosotros grabando ahí bien tranquilo con la niña Mari. Sí. Fíjense que hoy conocí en el envase del... Estábamos grabando un candil. Y ese era un envase del trago mechazo que había antes. Allí vean bien el video. Y allí le estuve agua ardiente. Decía del Salvador. Pero estaba algo sucio. Donde decía de que del mechazo. Pero sí era él. Sí era él. De ese me dijo la niña María que era. Dulcito. Y después... No, pero eran botellas. Por eso de vidrio es esa. Sí, pero aquellas eran las que tomamos con loncho. Así la botella. Sí. Porque como me imagino que aquí que venden media, fuerte. Bien, pero... Es grande niña Berta. La mamá de ustedes se lo dejó a ella. Medio. Quizás de un de media. Sí, como de media. Ese no. Yo creo que... No, pero sí, porque el 3 hace traía ahí 3 hace. No, ajá. No, el que se viera aquí antes. El 3 hace, dice que es dulcito también. El 3 hace. Ah, no, el 4 hace, no es 3. 3 hace. 3 hace. 3 hace. O 4 hace. 4 hace. No, el mechazo sí era dulcito antes. Bien, 4 hace es. Con el... ¿4 hace? 4 hace. 4 acitos. Todavía existe. Pero es que hoy existe en botellas de... Pero no en botellas de hierro. ¿Plástico? De plástico, de hierro. Bueno, así es que saludando ahí a todos los amigos y muchas gracias ahí al amigo Flores por la bendición que compartió así pues con la suegra, decirle que gracias y también porque compartió ahí con los reyes de los hogares. Muchas gracias ahí y le mando un saludo desde aquí y muchas bendiciones para todos. Y nos vemos al próximo, mi gente. ¡Al próximo!